Gracias, muy buenas tardes. Alrededor de estas 2.000 bocinas que incautaron las autoridades, todas de ellas fueron incautadas durante los operativos de toques de queda. Estos operativos fueron realizados por los comandantes parlamentares en diferentes sectores de la ciudad de Santiago, atendiendo a denuncias de ciudadanos de estos ruidos que hacían vehículos, gormadones y otro tipo de negocio en los diferentes barrios de esta ciudad de Santiago. Aquí las autoridades en coordinación con Medio Ambiente y la Fiscalía de aquí de Santiago continuarán las acciones a fin de impedir que ciudadanos continúen utilizando estos equipos a altas horas de la noche. No dejan dormir a los ciudadanos que trabajan, no dejan descansar a los señores enfermos, no dejan descansar a los niños recién nacidos, no dejan descansar a los estudiantes, o sea que es un sinnúmero de situaciones que se presentan. La gente puede escuchar música en su casa o en la calle. Cuando ya tú sobrepasas esos decibeles que la ley establece, entonces tú estás violando la ley y debes ser sancionado. Una vez entregados estos equipos de sonido a sus propietarios, deberán pagar una multa, pero a través del Ministerio de Medio Ambiente. Esto es todo de nuestra parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias.